muy buenos días amigos estamos en un nuevo vídeo más gracias por estarnos acompañando y aquí estamos con todos los cipotes buenos días cipotes siempre con las pilas bien puestas agradecemos a nuestro dios por tenernos con vida hoy en este día y a todos ustedes amigos suscriptores que están siempre al pendiente de nuestro vídeo saludos para todos los que nos están viendo ya los que nos van a ver más adelante también así que por aquí tenemos a holga tenemos a juan tenemos a mariela tenemos a laura a rótulo diana caro este nombre de aquel pues esteban tenemos a roxana benjamín andrea noemí caro este don esteban es servidor también y tenemos todo más por aquí también a estuardo a karen tenemos tenemos a nene por aquí tenemos a don will tenemos a don will 1 y a don will 2 así que saludos para todos los amigos y decirles bueno ahora estamos ubicados yo sé que algunos amigos suscriptores ya conocen el departamento sonate bueno estamos ubicados en la casa de benjamín así y andrea y también la esposa de benjamín bueno decirles que agradecemos a benjamín por habernos invitado y pues yo sé que el motivo pues ya lo va a decir él allí porque si benjamín se va a casar mira mira la cara que puso como quien dice hay sorpresa para todos hay sorpresa para todos bueno aquí tenemos a carmelo carmelo buenos días hoy sí se dejó venir bueno ha caminado un poco este carmelo porque está un poco retirado como a unas cinco cuadras de carmelo como a cinco cuadras está bueno entonces vamos a dar la palabra como se siente carmelo en este día yo digo que bien ya se siente mejor de su recuperación carmelo se voló el bigote va que sí es que yo me lo volé también pero ellos van por otro lado bueno entonces le vamos a dar la palabra a benjamín para que les dé la bienvenida porque yo ya ya estoy aquí y benjamín no 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 nos ha platicado buenos días benjamín buenos días pues aquí pues yo les doy las gracias a dios por lo que dios nos ha permitido estar siempre juntos todos y también darle la bienvenida a ustedes todos juntos como grupo que somos y también pues este darle las gracias al amigo juan carlos ramos ramos por pues él fue que se comunicó conmigo y me dijo de que quería que hiciéramos un almuerzo acá junto juntamente con ustedes y que estuvieran como también ustedes del grupo verdad los trompezones y también me dijo que quería oficialmente la canción que usted canta de manchito me dijo bueno para mí un gusto y pues ahora vamos a tener a menchito aquí también que la canción es en honor a él y la vamos a cantar como le digo se comunicó conmigo y gracias a dios pues dios los concedió este día estar aquí juntos que bonito y primeramente pablito nos va a dar la bienvenida ajá y pablito no anda por ahí pues no es que el dormido va a estar dormido va a estar es que es que durmió se desveló mucho así que bueno por aquí tenemos a carmelo también hoy en este día la vamos a pasar de lo mejor si algo sonfristo anda así que antemano agradecer al amigo juan carlos ramos ramos por este esta invitación que nos ha hecho ese almuerzo que va a compartir y también por la este como les puedo decir yo sé que los tomo en cuenta todos pero por tomar en cuenta también el grupo los trompezones porque aquí si ustedes pueden lo primero que él me dijo que ayer comunica si usted me dijo con el señor manuel me dijo que nuestro jefe verdad trabajo y que necesito que esté el grupo los trompezones me dijo así así que bueno aquí nosotros vemos yo veo los vídeos me dijo y papá también me dijo pedro ramos ramos de los videos y así quiero yo me dijo de que se haga muy bonito esto tiene buen corazón igual que don pedro y lo más bonito que lo vamos a llenar de comida y aquí está carmelo carmelo hoy tiene carmelo tiene que irse con cuidadito porque en esto que no ha estado el presente ha pasado cosas que hay ya son las prohibidas entonces tiene que mejor tiene que andar bueno hay o no hay que que andarse con cuidado no vaya pues ahí ya lo dice ah pues no de hecho déle con todo carmelo no no ya ajá ya estaba con una escuela de patear ya que hay ya que tienes que tener una esperanza carmelo estaba con un miedito de ese manchito pues si hasta yo me alegreso bueno este entonces aquí ustedes pueden observar que el espacio es un poco pequeño pero de igual manera los vamos a ubicar como podamos aquí porque eso eso también pero aquí benjamín galán porque le queda cerquita el río si pueden benjamín galán galán que tiene el río cerca mira que bonito se ve cuando baja el pate de leña para abajo llega el agua hasta abajo si no aquí este si aquí lo que viene de estos micho va a hacer un todo ay mirate karen cuando el río crece benjamín de aquí tira en la cueva ramos miren micho como le hace está asombrito carmelo usted solo se vino o lo vino a dejar a alguien ah por ahí vinieron a ser quieto vino su esposa si ajá y por que no la trajo por carmelo 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 dijo la juana por juana si juan jajia jajia juana gente mar carmelo de Rene aquí estaba no sé si Ramón recuperando estaba Rene cuando anoche le cayó la Mariela recuperando estaba ajá que le acusó también verdad que con ustedes un rato voy a estar y me vuelvo vaya con tu Ramón a estar un rato hay Carmelo está bien Carmelo yo lo voy a dejar a Carmelo, no me frío si no por aquí le vamos a poner una maca para que esté tranquilo tranquilo si no va que si es que todos se extrañan a la parte de Pablito vamos siente aquí conmigo está bien cualquiera si está bueno nosotros le agradecemos y a los amigos suscriptores le van a llenar la herida a mí le pueden poner una maca porque si fuese su mano se relaja Juan Carlos Ramos se va a sentir contento y feliz de verlo a usted un saludo un saludo para Juan Carlos Ramos y un saludo para Don Pedro Don Pedro Ramos saluditos a la familia Ramos yo ahorita a los 40 días he venido aquí 40 días ya va a estar la tamaleada ya pasaron 9 días a los 40 días a los 40 días no le pongas cuidado carmelo carmelo por qué tomó la iniciativa de venir ahora este día aquí dice que he estado con eso que iba a ir antes de 9000 desde ayer estaba en eso aquí han pasado muchas cosas carmelo y vi que andaba a aquel lado no quise y entonces no dije hoy están de este lado y voy a ir después que me he venido para acá le decía falta esta bulla esto es hipótesis Ramón lo más que no sabe Menchito todavía van a pasar otras cosas o si tendrá que andar con pie de plomo también no ya no Ramón ya vamos a preguntarlo le preguntamos este production production le preguntamos no en serio carmelo hoy como que ha venido como que ha venido aquella canción que dice este alguien vino a reclamar lo que era millo como que si bien como que han venido el ingeniero y midió y tomó nuevas medidas y yo creo que no les quedó nada nosotros jajajajaja así que es mejor recuerda que la defección de la medida que echó se sobrepasó entonces se sobrepasó quizás como que agarró mucho así es bueno pero más adelante vamos a seguir estar esperando más adelante porque quien ha agarrado bastante va a tiempo para cambiar la pregunta Bueno, entonces aquí Benjamín no lo vas a ver en el menú que va a haber de almuerzo Porque así voy preparándome la tripa ¿Cómo está yendo Menchito con los 40 días? ¿Tamales? Bueno, bueno, los tamales son bien ricos No, los 40 días tiene de operado, él dice Ya vamos a ver si se alinean unos frijoles ¿Se alinean unos frijoles con quesito duro? Tortilla tostadita Para nosotros es nuestro platillo favorito Allá está en la pinta Para que la distinción no esté libre Allí está lo que vamos a... Solo vea nada más Es que puede... Solo agarra una bolsa esa Mejor el pollo, la bolsa déjala Sí, como dejará una bolsa quiere Y pues la verdad André, las gracias, primeramente las gracias a Dios por permitirnos estar acá con Benjamín, igual a Benjamín pues por recibirnos como nos ha recibido él, la esposa Andrea, y gracias allá al amigo, ¿cómo se llama? Juan Carlos, que la verdad tiene un buen corazón igual que el amigo Pedro Ramón, son unas personas que han estado con cada uno de nosotros, es una familia muy bonita, como les quiero decir, como nos han tomado en cuenta a cada uno de nosotros. Juancho, ¿quieres decir algo? Sí, fíjese que eso de estarse pintando el pelo de negro es bueno, porque todas las que están pintando el pelo de negro, todas están saliendo sabias, ¿sí? Sí, Lulo, ¿cómo están saliendo ahora? Pero la cara, sigue ahí. ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué traes cosas? La cara de Karen. Ah, la cara. La cara. Es el contrario. ¡Montra que lo pensaba! Pues yo también ahí agradecerle. ¿Ves que le digo? Ay, aquí no hablo nada bueno. Primeramente... No los quería dejar entrar. ¡Ah! ¡No! Es un nuevo día que nos ha regalado a cada uno de nosotros. ¡Mamón, diga lo que estamos haciendo! Y también pues agradecerle al amigo Juan Carlos Ramos Ramos y a su padre también ahí, Juan Carlos, ¿no eres Pedro Ramos Ramos? El señor. Pues agradecerle ahí por tomarlo en cuenta, como dijo a todos, por permitirle estar reunido este día aquí con Benjamín. Y agradecerle a Benjamín y a la esposa porque siempre nos reciben bien. Así es, bueno, entonces invitamos a todos los amigos suscriptores que no se pierdan los próximos videos porque habrán muchas sorpresas. Si quieres saberlo, no se pierda el próximo. ¡Nos vemos!